El caballo Super Matías, lamentablemente no lo vamos a ver correr a Super Matías el día de hoy, listos. Salieron al combate participantes en el clásico Día del Trabajador 20-24. Rápidamente New Rocket está tomando el comando, viene atacando World Time para el segundo lugar. En la tercera casilla adelanta Cassius Clay, se queda Optimus Back en el último puesto, pero ahora viene pasando al segundo lugar, del primero al último, hay aproximadamente dos cuerpos y medio. New Rocket está comandando el clásico Día del Trabajador. En el segundo, Optimus Back peleando con Cassius Clay, se queda el número uno, World Time en el último lugar. Pasa en el primer cuarto de nilla en 24 segundos, un quinto, se mantiene New Rocket. Ataca ahora por el lado exterior, Cassius Clay, Cassius Clay se le viene encima a New Rocket. Se van cabeza a cabeza de poder a poder, adentro New Rocket, afuera Cassius Clay, a tres cuerpos en el tercero, Optimus Back. En el cuarto, World Time, cuando se aproximan al giro de la última curva con Cassius Clay al frente. La media milla en 48 clavados, entran en la emocionante recta, domina Cassius Clay, ataca ahora Optimus Back. Para el segundo lugar, en el tercero, quedó New Rocket, aquí en los últimos 150 al frente. Cassius Clay ataca Optimus Back por el lado exterior. Sin embargo, se mantiene Cassius Clay en la punta con un y medio. En el segundo, Optimus Back, en el clásico día del trabajador de Nokia, Suscray. Segundo, Optimus Back, en el tercero, World Time, en el cuarto, New Rocket, retirado de última hora. Super Matías se golpeó dentro del aparato. Ahí están los parciales, 24, un quinto, 48 sectos. El tiempo final, 75 segundos.